¿Pregunta, por favor? ¿Podría contestarnos una pregunta para el programa de Patricia Herrera? Sí, por favor. Un par de preguntas, por favor. Le pongo el retorno. Estamos en vivo con el doctor Rafael Vela. Fiscal Vela, muy buenas noches. Entendemos que debe estar usted bastante cansado en esta larga jornada laboral. Le agradecemos su diligencia por contestar. No le vamos a quitar muchísimo tiempo. Hay dos aspectos que me interesaría escuchar lo de usted mismo. Han sido de semanas sumamente difíciles. La muerte trágica del expresidente García generó una ola de críticas y uno de los argumentos que se usó es que una persecución injusta de fiscalía había precipitado la decisión del doctor García. A raíz de los hechos, ¿qué tiene usted que decir sobre esta versión que estuvo dando vueltas y cómo se sienten hoy después de haber escuchado las versiones del señor Barata? Mire, nosotros somos conscientes de un hecho que sin duda alguna ha sido sumamente lamentable. Pero también estamos absolutamente en la certeza de que nuestro trabajo es de carácter técnico sin ningún tipo de convicción diferente a la de la averiguación de la verdad. En ese sentido, Patricia, déjeme decirle que sin duda alguna nosotros siempre tratamos de que nuestro trabajo esté fundado en la legalidad, en el respeto de la ley, en el respeto de los derechos individuales, que es lo que escrupulosamente respetamos. En esa medida, cuando tenemos que llevar a cabo diligencias tan complejas como la de ir a un país extranjero y poder activar mecanismos de cooperación internacional, sin duda alguna el aparato de la administración de justicia termina demostrando de que mecanismos como la colaboración eficaz son eficientes, son herramientas muy útiles para la averiguación de la verdad. Después, todo lo que es parte de la estrategia del Ministerio Público se somete plenamente a la legalidad, a la legalidad que está contenida dentro de lo que corresponde a una evaluación permanente de nuestros requerimientos por parte de los jueces. En esa medida es que nos sometemos y nos encontramos, creo, con la tranquilidad suficiente de que nuestros deberes y nuestro trabajo se ha cumplido escrupulosamente respetando la ley. ¿Y que en todo caso no han, queda probado desde su perspectiva que esto no es producto de ninguna persecución política a nadie, que están yendo tras pruebas y tras hechos? Sí, sin duda alguna. Nosotros, en realidad, estamos sometidos a la legalidad y a una planificación estratégica. Vamos progresando en orden también a cómo vamos acumulando evidencias dentro de la investigación. Eso es lo que finalmente determina qué curso causal deben tener dentro del ejercicio de autonomía cada fiscal que tiene un caso. Cada caso es particular y tiene su propia orientación y su propia evaluación. Así que nosotros estamos bastante claros. Usted ve que todo el equipo especial está trabajando acá hasta muy altas horas de la noche, en este caso desde muy temprano, pero entendiendo de que no solamente es parte de nuestro trabajo, sino que además son exigencias de tratar de ser lo más riguroso posible en el ejercicio de nuestro trabajo. ¿Es para ustedes fundamental el respaldo de la opinión pública o trabajan independientemente de los humores y de la sensación que puedan tener las personas y los peruanos alrededor de la labor que están realizando? No, nosotros tampoco podemos desvincularnos de nuestro trabajo, porque la administración de justicia debe propender hacia un sentido de legitimidad social. Sin embargo, estamos sometidos plenamente a la legalidad. Nosotros no siempre somos amparados en nuestros pedidos por parte del Poder Judicial. Muchas veces nos dan la razón, pero otras no necesariamente sucede de esa forma. Y para ello también activamos mecanismos de pluralidad de instancia, de apelación. Y eso es lo que reclamamos. Lo que reclamamos es que se respete la autonomía de poderes, que se respete la autonomía del Ministerio Público, y que se resuelvan en derecho lo que son controversias que se pueden plantear dentro del esgrima de litigación. A partir de ese reconocimiento, y tratando de efectivamente reconocer que muchos de nuestros casos también tienen una transversalidad con la política, tratamos de separarnos justamente de ese tipo de condicionamientos. Y por esa razón, cada requerimiento, reitero, siempre está sometido al conocimiento de un juez que no siempre nos da la razón. Para terminar, doctor Vela, hay que reconocerlo, son días duros. Por un lado, se está develando la corrupción al más mínimo detalle. Déjeme decirle que como peruana, como personas que estamos acá, escuchando todos los detalles que trascienden de los interrogatorios, uno, a pesar de que intuye y conoce la historia, se queda con espanto por los detalles, por el nivel de corrupción, por el nivel de desparpajo con el que se han venido manejando muchos aspectos de nuestro país. ¿Cuál es la responsabilidad de la fiscalía con esta información? Porque se tiene que transformar en algo que simplemente funcione para poder ir hacia adelante y no quedarnos con la sensación de que vivimos en un país donde cada uno hace prácticamente lo que le da la gana con el erario público. Mire, con una permanente evaluación de procesos internos y de forma autocrítica. El Ministerio Público, el equipo especial de lo que yo puedo dar testimonio, es un grupo de trabajo relativamente corto para la envergadura y la complejidad de las investigaciones que tenemos, pero superamos ese tipo de carencias con mística, con dedicación en el trabajo. A partir de esta situación de entender que tenemos que estar permanentemente revisando nuestros procesos internos también y de generar, por supuesto, una búsqueda de eficacia en nuestro trabajo, necesariamente también debemos plantearnos una meta que venga asociada a las facilidades que necesitamos para hacer nuestro trabajo en términos logísticos. La única manera de poder compatibilizar y equilibrar las necesidades de una investigación de esta envergadura son teniendo también los medios suficientes para que los fiscales puedan hacer su trabajo con una carga procesal manejable. En este momento somos un grupo muy corto, necesitamos apoyo financiero, tenemos el apoyo de la institución, pero también la institución tiene carencias y nosotros somos conscientes de ellos, pero estamos siempre tratando de sobreponernos a ese tipo de circunstancias y más bien superándolas con nuestro compromiso social en ese aspecto. Muy bien, doctor Vela, no se trata tampoco que sean unos héroes y trabajen con presupuestos ajustados, necesitan todo el apoyo del Estado porque del trabajo que están realizando y de las sanciones que de esto deriven, seremos o no un mejor país. Le agradecemos muchísimo el habernos atendido esta noche, sabemos que está cansado, vaya a descansar, mañana le espero una jornada larga, estaremos atentos, por supuesto, al trabajo que están realizando en Curitiba. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a usted, Patricia. Bueno, tenían ustedes las explicaciones del fiscal Rafael Vela, no hemos entrado en detalle nosotros sobre las características del proceso porque los periodistas que están allá, incluido nuestro invitado especial Víctor Reyes, han hecho las preguntas muy precisas, sabemos exactamente qué es lo que está pasando, qué información se está recibiendo, qué tipo de información cruzada se está dando, pero hay un hecho que tenemos que tener claro, la fiscalía tenía un norte, la fiscalía sabía dónde iba, las acciones de fiscalía que en determinado momento podían parecer exageradas o fueras de lugar, hoy están cobrando sentido. La detención de Alan García se justificaba en virtud de que el viaje a Curitiba iba a develar información que lo comprometía seriamente, y Alan García había demostrado en su momento algunos intentos de evadir a la justicia. Así que la muerte de Alan García seguirá siendo una tragedia, eso no lo vamos a soslayar y eso no va a dejar de ser así. Pero una cosa es la historia personal del señor García, la historia que sus deudos van a tener que asumir, y otra es la explicación que el país merece sobre el trabajo que está realizando sus autoridades. ¿Estaba el señor García y otros procesados formando parte de una persecución judicial? No, señores. La información empezó a saltar, empezó a saltar con documentos, con cruce de información, y lo que se está destapando son los detalles de algo que se intuye, pero que cuando uno lo ve, y lo ve de la forma como lo estamos presenciando, hay que decirlo, realmente espanta, desagrada, desilusiona, deprime. ¿Hay alguna diferencia que les voy a preguntar a mis invitados sobre lo que es saber? Saber, saber, como que te cuentan, y saber con los datos en la mano. Y uno nunca, gracias a Dios, nunca deja de sorprenderse y espantarse. El día que eso ocurra, entonces cerremos el kiosco porque ya no tenemos ninguna salvación como sociedad. Pero vamos a presentar cuáles son los invitados de esta noche y cuáles son los contenidos que vamos a analizar. En instantes, ¿en quién tiene la razón? Revelaciones de Jorge Barata al equipo Lava Jato dan cuenta del nivel de corrupción entre los gobiernos del expresidente Alan García y Alejandro Toledo con la empresa Odebreg. Además, identidades reveladas. El apelativo Chalán corresponde a Luis Nava, quien fuera secretario del expresidente Alan García. ¿Cuál será el motivo de este sobrenombre? Y dio marcha atrás. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, decidió retroceder en licitación con la empresa Graña y Montero por las últimas revelaciones. Así comienza ¿Quién tiene la razón? con Patricia del Río. Dos revelaciones importantes. Los detalles de la coima de Alejandro Toledo, detalles bastante desagradables, por supuesto. Hay que reconocer que el caso Toledo tiene un montón de complejidades con respecto a cómo se procesa, porque fueron dos casos que empezaron por separado, fueron casos que tenían además que se trabajan sobre códigos penales distintos. Es una complejidad que no podemos negar, pero es sobre el que existen más datos contundentes. Y el caso Navas, que no dejaba de ser un caso sobre el que teníamos todavía información muy superficial y que hoy día se profundizó y dio una serie de datos que han dejado a muchos en posición adelantada. A todos los que ayer hicieron mítines y cantaron y alegaron sobre la inocencia del señor García, que me parece fue una manera un poco precipitada. Hay que dejar que los hechos cuenten la historia, no nuestras emociones. Empezamos con el señor Carlos Caro, que está con nosotros. Nosotros saludamos también al señor Roberto Queabra y a Lucho Soler. ¿Qué pasa? Un caldito de cabeza pescada. Un caldito de cabeza pescada. No has gastado plata. Y a ustedes estarán marrete, porque no le doy tu nombre. No, mentira, mucho trabajo. Gracias Lucho, nunca me olvido de ti. Gracias. Empezamos contigo para que nos ayudes a ubicarnos un poco en el espacio legal. Muchos van a decir, eso es lo que dice Barata. Ya no estamos en el plano del dicho de Barata. Creo que la fiscalía sabe, tiene una estrategia, Rafael Vela lo ha hecho con mucha claridad, y esa estrategia está muy bien armada. A criterio tuyo, como penalista, ¿cuál es esta estrategia? ¿En qué punto está? ¿Qué resultados está dando? En verdad, la declaración del señor Barata es la piedra angular de todo el caso Lava Jato. El señor Contrimana y el acá en Perú. Y en consecuencia, ha manejado muchísima información sobre este tipo de pagos a lo largo de muchísimos años. Más de una década. Y el detalle es de que siempre el señor Barata había declarado un papel ante los fiscales. Esta es la primera vez que se ha sometido al contrainterrogatorio de los abogados en esta ronda de declaraciones. De manera que ahora los abogados no van a poder decir que no han tenido la oportunidad de confrontar al testigo. Con lo cual, el caso, o los casos Lava Jato, entran a la etapa prácticamente cercana al juicio oral. Porque si hay la versión de Barata, y Barata tiene el apoyo de la empresa, desde el punto de vista de información y documentos, con las webs estas que se administraban, No My Way Day, Drawfus, Entonces, son mecanismos de corroboración que va a poder utilizar la fiscalía para ya dar el paso siguiente, que es el que todos a la vez reclamamos. Que estos casos tienen que llegar a juicio oral, donde se debe definir la culpabilidad o inocencia de los imputados. Para entender, está Barata, ¿qué explica el mecanismo? Están los receptores a los que se les puede identificar a través de la ruta del dinero. Estos receptores, a su vez, pueden dar información que los ayuda a ellos a obtener menores penas, pero complica a otras personas involucradas en el gobierno. Toda esa telaraña es la que está tejiendo o destejiendo fiscalía en estos momentos. Así es, es un espiral, ¿no? Es un espiral de información hasta el punto en el cual ya nadie quiere hablar. Ha pasado en el caso de Fuerza Popular, donde las delaciones ya se produjeron. Es un caso que está construido. Estemos o no de acuerdo, que es lavado de activos, se discutirá en el juicio oral. Lo mismo va a pasar acá. En el caso del Partido Prista, se ha llegado a Nava, se ha llegado el señor Atala, se ha llegado el señor García, que puede seguir siendo mencionado. No hay acción penal contra él, porque ya falleció, pero va a seguir siendo mencionado constantemente, incluso en el juicio oral, porque como se habla de una organización criminal, el señor García habría sido parte de ella, en consecuencia, como pieza de esa organización, va a ser mencionado constantemente. Lo que pasa es que su existencia dentro del organigrama que trata de presentar la fiscalía explica todo el proceso. No es que se va a determinar su culpabilidad o inocencia, ya no está acá, pero se necesita su referente para saber cómo se movía todo en virtud de eso. Claro, y todas las personas que alrededor de él han participado. Hoy día ha dicho el señor Barata, o habría dicho, según los trascendidos, que el señor Nava y el señor Atala habrían sido la suerte de Mayman, el señor Alan García, como una suerte de testaferro. Eso los pone ellos en una posición muy delicada desde el punto de vista de lo que es lavado de activos. Y la única forma de comprender ese mecanismo de lavado, es teniendo en cuenta quién era el beneficiario final, para quién trabajaban ellos. Más aún, si es que el señor Barata habría dicho hoy día, de que el señor Nava no tenía ningún poder de decisión, pero era, digamos, la aduana, la puerta de entrada para tener tratos con el señor García. Además reconoce una cosa muy importante. Dice, García sabía de la relación que existía entre Barata y Nava. Y la única razón por la que tú conoces esa relación y no despides a tu secretario, es porque te sirve, pues, ¿no? No, o incluso solo como dato, ¿no? Habría declarado también, digo, habría, porque son los trascendidos, que García y el señor Nava habrían sabido de los tratos que habían habido con el señor Toledo en la etapa anterior. Con lo cual, ya nos estaban reuniendo con alguien desconocido o ajeno, digamos, a algún negocio ilícito. Lo corrobora Barata, y yo estoy segura que esa información la corrobora a raíz de lo que probablemente haya dicho Maiman en Israel, que efectivamente habló con García y le explicó cuál era el modo superante. Ojo, estamos todavía en el campo de la especulación. De ser así, la información queda corroborada de un lado y de otro. Y bueno, podemos empezar a leer la historia. Es curioso cuando uno tiene nuevos datos y empieza a mirar para atrás y las cosas empiezan a interpretarse de una manera distinta. Pero es curioso porque durante el gobierno de García, la persecución que se le hizo a Toledo fue sobre cuánto tomaba, cuánto había gastado en whisky. O lo vio parrandero. No, nunca hubo una investigación como seria sobre actos de corrupción. Había investigaciones sobre su vida frígola, pero no hubo mayores destapes o mayores intentos de analizar si es que los temas de inversión habían sido bien o mal llevados. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? A ver, señor Chávez. Porque yo quisiera tomar, ya no en el aspecto jurídico porque eso lo conoce Carlos. Lo que pasa es que en el Perú no volvemos a equivocar. Nos equivocamos en los años 80 cuando pensábamos que eran avijeos y resultaron terroristas. ¿De acuerdo? Y nos costó 20 años solucionar el problema. Hoy en día estamos tratando el tema como si fueran coimeros. Estos son corruptos. Tú señalaba, le decías al fiscal, para usted necesitar el apoyo a la opinión pública, como si fuera un caso del fiscal, como si fuera la coima a una obra. Ahora, aquí a los que les han robado es a todo el Estado. A todo el Estado. El enemigo, a diferencia de Sendero, el enemigo está al frente, pero tiene un poder diferente al de Sendero. Porque Sendero estaba infiltrado siempre su aparato político, su aparato mediático. Ahora están enfrentando estos fiscales a los poderes del Estado. Al poder político, que son todos aquellos partidos que han sido financiados en su campaña electoral, que son los que obstruyen, son los que ponen trabas. En vez de hacer solidaridad con los peruanos para ver quiénes son los corruptos, obstruyen. Poder económico. Todas las grandes empresas que han estado consorciadas que también quieren que esto quede en nada. Poder judicial, como lo ha dicho el mismo fiscal Belén en una entrevista. No solamente a los cuellos blancos, ante el fracaso de la sociedad civil que los nombró, Consejo Nacional de la Magistratura. Sino a los estudios de los abogados. Estudios de abogados que están en contra de la corrupción y, sin embargo, defienden a sospechosos de corrupción. ¿Cómo? Atacando a los jueces y a los fiscales. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los generales en esta guerra? ¿El presidente de la República? No. Porque el ministro de Economía no le da los recursos económicos. Hoy día sale la fiscal de la nación a decir, no nos han dado. Y encima en la ley de presupuesto hay una disposición que no puede contratar más fiscales. Como combato. Ellos señalan, son tres fiscales, dos procuradores y una jueza para 22 casos. No, y acá entre nos que el presidente deje de llenarse la boca con el compromiso de la lucha anticorrupción, que es el primer compromiso que necesitamos es la plata para que esta gente trabaje bien. Bueno, el presidente del Poder Judicial acaba de sacar un comunicado el día de ayer con los ataques que han hecho los jueces que dicen que son unos mafiosos. Entonces, este es un problema de todos los peruanos. A nosotros nos han robado. Si un funcionario de segundo nivel que no tiene capacidad de decisión para la construcción de una obra recibe cuatro millones de dólares, ¿cuánto va a costar al final esa obra? Además de los cuatro millones, la ganancia de la... Ese es un punto importante, Roberto, porque creo que eso es algo que todos los peruanos tenemos que entender. Nos estamos quedando en la coima. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pago una coima? Si yo ya gané una licitación, si yo tengo una obra en camino, si es que lo está... si el contrato no... A mí nadie puede venir y de una patada quitarme un contrato sobre el cual estoy acutatizado a seguir trabajando. Porque están robando, pues, en cada paso de esa obra. ¿No? Entonces, la coima es para poder seguir inflando costos, poniendo adendas. O sea, el robo es mucho más grande. Las adendas, tú acabas de decir. ¿Por qué financiaban a todos? Inclusive hay una pregunta que le voy a soplar a los fiscales que le pregunten. El Barata dijo que también había financiado la campaña de los congresistas. Así es, que están pasando violadas. Porque esta es una corrupción sistemática, generalizada, ilegal. Decretos de urgencia, resoluciones supremas. ¿Y quiénes eran los que santificaban las adendas? Los congresistas. Entonces, si tú has financiado su campaña, no sale tu candidato a la presidencia, pero sale de ese partido, salen como congresistas, habría que ver el diario de debate... Mucho, ¿tú qué conoces eso? ¿Cuál es la opinión de los congresistas? ¿Qué opinaban de las obras? Entonces, yo creo que aquí no estamos nosotros viendo la complejidad de esta amenaza y estamos dejando nosotros en manos de cinco personas que son atacadas por todas partes para que ellos ven la forma de que no lleguen a nada. Ojalá que lo que dice Barata, así como dice Carlos, con esos cuatro mil folios de documentación que va a entregar, permita de una vez ir de juicio en juicio y que todos aquellos que le han robado al país tengan la sanción que deben recibir. Bueno, complicado. Hay un aspecto que sí me gustaría preguntarles porque ambos, y eso no los hace culpables de nada, pero los hace testigos interesantes, trabajaron cerca de Alejandro Toledo. A mí la verdad, parecerá comético el asunto, pero la vulgaridad, la suecidad, el desparpajo, el paga-mepé, el caso sonado con lisuras. Ojo, Navas también era otro que perseguía a Barata por todo el Palacio de Gobierno para que no se atrasara en los pagos. ¿Había algo en la personalidad de Toledo cuando ustedes estuvieron cerca de él que diera cuenta de tanta precariedad? Disclaimer, yo me fui el 17 de septiembre del año 2004. De acuerdo. Y desde ahí nunca he vuelto a hablar con la presidencia. De acuerdo, no, es decir, sé que no tuvieron mayor relación. Precisamente porque ya había cambiado la relación de él con el partido, la relación de él en relación a darle a la oposición, que el presidente le da a la oposición el partido. Y casualmente es a partir de noviembre de ese año que él manda a su jefe de seguridad a hacer la primera negociación con la gente de Odebrecht. Yo recuerdo este CAE ejecutivo que fue en Cusco, me parece, en el que postulaban Keiko, Mala, Toledo, y Toledo era favorito. Eso tendría que ser 2001. Esa es la segunda elección. Así es. Y que él ya había sido presidente y se relanzaba y era favorito. Estaba segundo detrás de Keiko. Exactamente. Y llegó, como ya Toledo, tarde, con el pelo mojado, dijo cuatro cosas y la gente lo aplaudió de pie. Nunca voy a olvidar esa escena. Me sorprendieron su imputualidad, su pelo mojado, y la cantidad de falacias que dijo porque estaba claro que era uno de los candidatos que menos se había preparado. Pero el empresariado rendió a sus pies aplaudiéndolo de pie. Había terminado su gobierno y la gente lo consideraba una persona digna de volver a ser presidente de la República. Mira, ni en la peor de las situaciones económicas del Perú, los empresarios dejan de aplaudir a los presidentes en la conferencia anual de ejecutivos. Es la verdad. Lamentablemente. Lamentablemente. Hay presidentes a Humala que lo pijaron por... Mientras era presidente. Pero cuando van, los aplauden. Y te acuerdas el té, los tés, las invitaciones, el empaquetamiento al presidente. O sea, no nos vamos a dejarle la pala en la mano. Pero Toledo no terminó su gobierno considerado un sinvergüenza. No, no tenía la imagen que tenemos de él hoy. Tenía una imagen pintoresca. No, 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 no. No, sí, no. Tenía una imagen pintoresca. Pero por eso preguntaba en la cercanía, en el día a día. Pero eso no... Yo creo que hay que centrarnos en el tema de hoy con claridad. Porque estas declaraciones de hoy fortalecen el pedido de extradición del Perú. O sea, las declaraciones de hoy de barata le quitan cualquier posibilidad al Departamento de Justicia, donde ya está la extradición de Estados Unidos, de que la puedan devolver. Y eso es muy bueno para los efectos que queremos y para lo que hemos estado defendiendo. Ha habido hace un mes en el Perú, y hasta dos meses, un debate que era más importante. Porque ese era el debate en realidad. O sea, más monedas en la alcancía del Estado, ¿no es cierto?, a la hora de tirarse el acuerdo. O descubrir la verdad y con eso rescatar la dignidad del Perú, de este saqueo que han hecho estos rateros. De acuerdo, Lucho, pero... Pero eso, hoy día, se ha puesto sobre el tapete claramente las razones por las cuales la gente levantaba este argumento de las monedas en la alcancía para tratar de tirarse el acuerdo. Y ya sabemos por qué trataban de tirarse el acuerdo. O sea, estamos ante una situación de mucha complejidad, donde la estructura que conduce el país formalmente a cargo del poder político, que es el poder que conduce, está metido en un problema de corrupción que ese grupo está, a su vez, tratando de impedir que se descubra. Si estos fiscales han sobrevivido, si estos fiscales han sobrevivido, es simplemente por la opinión pública. Eso está clarísimo. Y hay que ver qué interés hay detrás de cada uno que quiso petardear este acuerdo que va a ir saliendo. Y que además tenían razón los fiscales. En este acuerdo, sin ese acuerdo no íbamos más adelante. Mi única pregunta que era, no es una anécdota, me parece importante. Toledo fue elegido como el paladín de la lucha anticorrupción. En Toledo creyó el Perú y creyeron personas tan probas como ustedes. O sea, ¿qué hay en la...? Me interesa casi antropológicamente. ¿Qué hay en un personaje que mientras incluso terminó su gobierno con una popularidad baja, no fue porque lo consideraron ladrón, ¿ah? Por ocioso, por descachalandrado. Pues es lo que ya conocemos, el escorpión no puede ir contra su naturaleza. Yo lo que te digo... Pero cuánta de esa naturaleza se hacía evidente. Conociendo al presidente Toledo, yo sí te puedo decir que no creo que él ha tenido autoridad. Sobre el ministro de Economía, que era Kuczynski, uno. De ir a proinversión y decir, esto se hace así, esto se hace así. Pero ojo que Kuczynski se va cuando hay que firmar la interoceánica porque no estaba de acuerdo, ¿ah? Eso te digo, que Toledo haya impuesto. Que Toledo haya impuesto, no. Porque hoy día también en las declaraciones de Barata sale lo de Sepúlveda y sobre su empresa, que es la que hace todos los arreglos para que la obra se la den a Odreves. Entonces, habría que conocer la personalidad, habría que conocer la capacidad de influencia que tenía él y quién tenía más influencia en el sector económico. Pero tú crees que la OCOIMA... Pero vamos, el que pedía PAN-AMP con lisura incluida era Toledo, no era PPK. Y de verdad que yo, sin quitarle la responsabilidad PPK que la tiene, de otra índole, ¿tú crees que en realidad Toledo robó porque PPK le hizo la camita o porque era el negocio de PPK? El que robó fue Mayman. ¿De verdad crees eso? El que robó fue Mayman. Mayman era el testaferro de Toledo, por nombre de Dios. Mayman, además, hay que decirlo, tiene un chorro de plata. Siempre tuvo un chorro de plata. Mayman es el que ha hecho todo para que Toledo se beneficie con el dinero. Bueno, Mayman es... Los testaferros no roban, pues, Robert. Él es más inteligente que eso. Los testaferros no roban. Los testaferros son la cara del ladrón. Por eso, pues, la cara del ladrón. El ladrón era Toledo y el testaferro era Mayman. Mayman es el que hace toda la jugada. Por eso, pues, él... Por eso. Pero... Todavía tienes un corazoncito a Toledo, ¿ah? Y acá creo que Solari quedó más desencantado. Mira... No, yo me fui. Cuando tú ves que una cosa no está bien, te vas, aunque el presidente sea el hombre más poderoso. Yo soy partidario de que cada uno asuma su responsabilidad, cada uno se defienda y si ha cometido un delito, que vaya para adentro. Y si se trata de la corrupción, yo mismo soy el primero que digo que debe pagar. Así que, que se curan a alguien, que no se curan. Acá lo que pasa es que hay que sancionarlo, trágalo y que se defienda. Lo guardarán por sus 15 años, tipo luna. Bueno, y el gran pago es la ley, pues, esta que autoriza a Odebrecht a trabajar en el Perú cuando estaba prohibida porque tenía un impedimento de tipo formal. Así es, y se hace un decreto. Ahí está. Eso está en el diario de debates. Ahí está. Ahí está. Los congresistas. Porque eso se aprueba en comisión permanente. O sea, que no es muy complicado. No es muy complicado porque no fue en pleno. Ahí está la comisión permanente. El único problema es que ahí no se apuntan los votos con nombre y apellido. Pero ahí están otros que estaban en el Congreso y que estaban ahí presentes, que no eran parte de la comisión permanente, pero que durante el debate no dijeron nada. Entonces, la responsabilidad fue obviamente. Y hizo que se presentara este proyecto de ley y la gente de la comisión permanente, donde estaban todos los partidos representados, lo aprobaron. O sea, ahí no hay, ahí no hay, no, todos. O sea, todos los partidos, ¿no es cierto?, estaban enredados en este tema. Pero ahí hay que reconocer... Y por eso es tan importante que Barata aclare la lista de parlamentarios a los cuales le financió la campaña. Pero también hay que reconocer que el gobierno hizo un trabajo enorme para declarar la interoceánica como una suerte de obra emblemática y hipernecesaria, y se lo creyeron hasta los medios de comunicación. Pero al final no podías hacer nada si no se daba esa ley que le permitiera trabajar y licitar, estando impedido. De acuerdo, pero hay muchísimas cosas para realizar, porque habrá que ver cuál era la motivación de dar esa ley. Algunos pueden haber sido por una motivación sincera, otros pueden haber sido por un intercambio de plata. El 26 de enero del 2006. Es curioso porque si ustedes revisan las portadas de los diarios del día siguiente, es un logro, se considera un logro que la interoceánica pueda ir hacia adelante. Pero vamos rapidito a una pausa para seguir conversando. Es súper interesante la conversación. El tema Toledo es curiosamente complejo, pero es el que va más adelante. Va a ser muy compleja su extradición. En términos de Provenza, creo que... En términos de tiempo. Ya hasta nos sobran los detalles, ¿no? El tema García Navas es el que vamos a seguir conversando, porque ese tiene otras aristas muy, muy complejas. Vamos a una pausa. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo foro integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible, es tarea de todos los peruanos. Segundo foro integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Bueno, ya sabemos, lo de Toledo fue evidente, fue grosero. De acuerdo con la información que nos ha llegado, fue hasta indecoroso. Están las pruebas bastante claras. De todas maneras, como bien dice Lucho Soler, y eso debería acelerar su extradición. Hay una serie de aspectos complejos con la extradición de Toledo que tienen que ver más bien cómo hemos tratado nosotros el tema acá, pero esperemos que el tema se acelere. El caso García es... El caso Navas, que involucra al señor García, digamos, como personaje, ya no como inculpado por obvias razones, ha sido el más revelador. Porque incluso sobre el caso Toledo, salvo los detalles desagradables, la película estaba más o menos completa. Hoy día hemos recibido una confirmación muy clara de cuál era el rol de Navas dentro de esta estructura, el rol de sus hijos, quién era, quién representaba a quién y cómo se movía el dinero. Carlos, ayúdanos por favor a entender lo que es esta configuración de lavado y de escondite, ¿no es cierto?, de dinero para beneficiar a una persona. Claro, con esta información que se ha revelado hoy, más los documentos que se han ofrecido... Es importante señalar, hay un montón de documentos, ¿no?, que van a aprobar... La empresa bancaria, etcétera. Todo eso permite construir muy claramente un caso de corrupción como punto de partida, ¿no?, corrupción que podía involucrar al expresidente García y a su entorno de trabajo, ¿no?, que era el señor Atala, que era el señor Nava, etcétera. Entonces, ellos aparecen como una suerte de testaferros, hombres de papel, hombres de paja, con lo que se configura además el delito de lavado de activos. La plata no la recibe García. Pese a que él es el beneficiario final, en la hipótesis de la fiscalía, hay personas en el entorno que aparecen justificando. Recordemos que el señor Atala justifica la primera transferencia que se descubre a través de la banca de Andorra y sale publicado en el país en el 2017, lo justifica con la venta de un inmueble. Así es. Claro, ese tipo de metodología es propia del lavador. Pregunta precisa sobre ese punto. Si yo estoy recibiendo la coima para alguien más, si yo estoy recibiendo una coima es un pago de coima, pero si yo estoy recibiendo la coima para alguien más y hago un montón de artilugios, pongo negocios fantasmas, invento cuentas, entonces ya no solo es el pago de una coima, sino incurren delitos de la OEA activos por tratar de licuar ese dinero. De licuar, efectivamente. Entonces, con lo cual acá los cargos planteados son cargos que son precisos. Y durísimos contra Nava. Claro, caso de cohecho más caso de lavado. Y es curioso, pero creo que en el Perú la pena de lavado es mucho más alta que la de la corrupción. El soborno tiene una pena de 8 años en promedio, mientras que un caso de lavado puede tener pena hasta 15. Y con el sistema que tenemos de sumatoria de penas, el señor Nava y el señor Atala podrían estar enfrentando penas superiores a los 20 años. Y sus hijos, porque parte de esta red eran los hijos. Por ejemplo, el servicio que ofrecían los hijos de transporte a las empresas de Odebex, hoy parece quedar en evidencia, y repito, parece, porque nos faltan datos todavía que corroboren, que era una empresa de fachada para poder justificar el ingreso de dinero. Claro, con lo cual ellos también aparecen, digamos, vinculados a todo el proceso que han iniciado sus padres, lamentablemente, en este contexto. Y están ya no solamente investigados, sino incluso ya con órdenes de detención. Y el pago siguiente es que en los próximos días, cuando se venzan los 10 días de la detención preliminar, que será así el sábado o domingo, el fiscal va a pedir 36 meses de prisión preventiva. El argumento de los apristas es que García nunca pidió dinero. ¿Funciona? Es un argumento que no es determinante, porque estamos hablando acá de supuesto de autoría mediata o participación en conjunto, donde no hace falta de que el beneficiario final, que sería el señor García, haya tenido un trato corrupto de inmediato. O sea, hasta que haya gente de su entorno, y es el beneficiario final, y el tema está, digamos, matemáticamente claro. El testaferro existe en virtud de que tú no tengas que tener relación con quien te da el dinero. Básicamente esa es su función. Hay un puente roto. Exacto. El hecho de que no haya pedido dinero no puede ser hasta una corroboración de que había un testaferro de por medio. Lo ocurrido con él es, doctor Erasmo Reina, es complejo, porque él se acerca donde el señor Barata, en una conversación informal, de la que el señor Barata no tiene idea, que lo están grabando, y obviamente se acerca en un plan más amical, contándole las circunstancias de la muerte del señor García, de lo doloroso que ha sido para él, y le pide que diga que García nunca le pidió plata. Y Barata le contesta, sí, no se preocupe. ¿Eso es una prueba de algo? No, no, no es una declaración como parte de una diligencia. Lo que hay ahí es una grabación tal vez indebida, ilícita, ilegal, violatoria del secreto profesional, porque los abogados no podemos hacer eso. Los periodistas tienen derecho al secreto de la fuente, los abogados en ese contexto no la tenemos. Y ojo que esto es una diligencia que, aunque se haya realizado en Brasil, se considera que es una diligencia del Perú. Por lo tanto, todos los abogados que han participado en ella son abogados que están sujetos a las leyes peruanas en ese momento. Con lo cual el señor Erasmo Reina podría ser eventualmente, digamos, investigado por alguna infracción, como intuición a testigos, presión a un testigo. Porque al final del día, el señor Barata ha revelado hoy día lo que ha tenido que revelar. Pero ese contexto, la conversación, es un mecanismo de una cierta presión. Para terminar con eso, el abogado de Barata se ha quejado sobre esta grabación. Además, yo me imagino, a ver, ayúdenme a entenderlo. No solo se ha quejado. Señores. No solo se ha quejado, porque además se le ha contado que ha sido, que se le habla en forma impositiva, y relata el relato de esto en El Comercio, que le sostuvo la mano enérgicamente. O sea, yo le doy la mano acá a Roberto, Roberto, ¿cómo estás? Y lo aprieto. ¿Verdad que es mi amigo? Y le digo, ¿verdad que es mi amigo? Y ya estoy induciendo al testigo a algo. Entonces, esto puede terminar, mire, podría terminar hasta que el fiscal Pérez diga que se andule la declaración del miércoles y que él vuelva a declarar. O una denuncia, o una acción de oficio del Colegio de Abogados de Lima. Sí, obviamente, por las razones que ha dicho el doctor Caro. Además, la gente tiene que entender la diferencia entre la declaración de un entorno judicial en el que la persona no puede mentir y se hace dentro de la formalidad, y que venga alguien, te aborde, y te diga, oye, tú sabes que era nuestro amigo, que no sé qué, que se mató, que el charco de sangre, y por eso Caro Manzal le ha protestado. Claro. Porque en la hipótesis que por ese apretón de manos o esa, entre comillas, inducción, como conversábamos afuera, cambie algo la declaración de Barata, Barata puede perder todo y regresar a la cárcel, perder su resto domiciliario. Entonces, entonces me imagino que habrá habido anoche o hoy, no sé en qué momento, una larga conversación entre el abogado de Barata y el señor Barata, ¿no es cierto?, como cliente abogado, para ver cómo hacen con esta cuestión y la declaración de Kaufman hoy en la tarde, porque ahí se ve que ya no es de día, revelan que Kaufman esperaba hasta que pase el día siguiente y pues no sabemos qué conversaciones habrá tenido también con el fiscal, con el fiscal Pérez, pero esto podría, si el fiscal quisiera, pedir anulación de la declaración y exigirla nuevamente. ¿La declaración de? De Barata, de Barata. ¿Pero para qué? Porque esto no manche en nada el hecho de que la declaración de Barata es justa, porque lo otro es una declaración informal, mala vida, mal grabada, que no tiene ninguna, solo sirve para que los apristas digan, ya ven, era inocente, no sé si debiera influir en el trabajo limpio que está haciendo Fiscalía. Bueno, Ben lo ha dicho, ya evaluará el doctor Domingo Pérez. De acuerdo, ¿qué hace con esa información? De acuerdo, sí, porque es un tema que tiene que tomar en cuenta. Porque eso obviamente, como conversamos de afuera, es claramente, el induce, 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 y sus argumentos persuasivos uno revisa, todos son emocionales, salvo el apretón de manos que nadie lo puede grabar, pero que Cajuan lo está mirando y por eso él sale hoy día y lo señala. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes verse en una situación incómoda parecida? Alguien que te habla bien, porque es pariente, o es hijo, o es madre de una persona que tú sabes que es un corrupto. Una que te dice maldito con una sonrisa fraterna. Y que además te dice con dolor, mi hijo no era un asesino. Y tú le decís la cuerda. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No, sabes que era un choro, mañana, ahorita lo voy a decir. No, es una situación incómoda, socialmente incómoda. Usted también tiene hijos, ¿no? Exacto. Mi hijo ha delinquido, tú y yo, ¿no? Ahí casi, casi que uno se queda callado, ¿no? Y dice, se pone en el tapete. ¿El abogado en cuestión ha corrido un riesgo? Sí. ¿Y cuándo corren un riesgo? Cuando el beneficio es mayor que el riesgo. No se va a sostener la narrativa del partido apriesta de Alan es inocente. Ayer fue un despliegue que uno decía, ¿y esto? ¿A santo de qué? ¿No? Alan no había sido materia de investigación ni de... prácticamente no había sido mencionado porque el tema de los aportes de campaña tocaba los partidos, ¿no? Cogía a Alba Castro, pero Alan no era personaje central. Y hoy día han tenido que enfrentarse a toda esta avalancha de información, ¿no? Muy complicado el manejo que se está haciendo, ¿no? Y eso que esto, toda esa información trascendida, ¿no? Que diferentes periodistas van soltando de a poquito, pero no tenemos el paquete que solo se va a conocer en el juicio, ¿no? Ahora, lo que sí es es la consistencia en la trascendencia de la información, ¿no? Salvo la grabación de Erasmo Reina, todos los demás. Yo creo que la misma se va a estar en la documentación, ¿no? Claro. Cuando entreguen los folios, ¿por qué? Porque hasta ahora es, como dicen algunos, es la ratificación de lo que declaró hace un año con algunas cosas más. Lo de nada es nuevo. Lo de nada es totalmente nuevo, ¿no? Pero lo interesante va a ser cuando ya se reciba toda esa documentación y creo que ahí recién los fiscales van a tener la posibilidad de acusar con sustento, ¿no? Por último, porque este último punto no quiero dejar de tocarlo con ustedes, la situación del empresario peruano, ¿no? Este, o dirige, es verdad que tiene permiso para trabajar en el Perú, de ahí a que lo vuelva a hacer, vamos a ver bajo qué condiciones puede postular y si efectivamente gana algún concurso, Después de todo esto. Claro, vamos a ver qué pasa, pero por ejemplo, hoy día salió el alcalde Muñoz a decir la continuación de la vida expresa no va con Graña y Montero. Y Graña ya le está mordiendo la canilla. Obviamente, el alcalde tonto sale a hacer una declaración en medio de este contexto que necesita políticamente, no vas a seguir trabajando con Graña. La pregunta es ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es oportuno? ¿Qué va a pasar con las empresas peruanas que, repito, se merecen toda la sanción que sea, de la que sean responsables, pero también son fuente de trabajo? O sea, el asunto es complejo. Es que ya han debido de asumir su responsabilidad. Ellos han debido de acelerar esto. Yo creo que, como decías tú al inicio, asume tu responsabilidad y ya cometiste un delito porque, inclusive dicen que a Toledo le pagó de Tigraña. Entonces, hay algo interesante porque este contrato ya se ha publicado hace la tarde, tenía una cláusula anticorrupción, muy genéricamente elaborada, de manera que decía que el concedente, en este caso de la municipalidad, podía resolver el contrato en virtud del interés público. Es una cláusula tan general para que, claro, para un tema así, por una cuestión puramente reputacional, la municipalidad. Yo creo que ellos deberían de asumir y acortar para ellos su letanía porque eso de que hayan cambiado de directorio y que ahora tiene un código, dice que Odebrecht también tenía un lindo, un bello código de ética. bueno, pero a quien le va a tocar llevar sobre los hombros como empresaria todo este tema es a la nueva presidenta de Confiep que es una persona intachable. A mí me gusta. Entonces yo no tengo dudas de que María León de Céspedes va a llevar esto y ya anunció. Vamos a purgar a todas las empresas que estén tarde o temprano involucradas. Pero hay un punto que nos está quedando que es que esta situación de hoy, las declaraciones, introducen en el famoso debate de la prisión preventiva y el supuesto proyecto de ley elementos, obviamente, que terminan favoreciendo la posición de los fiscales. Hoy día hay una encuestita así a la carrera en Perú 21 pero son cerca de 1.800 personas. 60% dice que la prisión preventiva debe quedarse como más. Conversábamos con Carlos Carón en la mañana vamos a tener tiempo de debatir eso más a fondo pero el problema no está en la regla el problema está en la aplicación e incluso en este caso a la complejidad de los datos que nos están llegando la aplicación parece tener sustento en la mayoría de los casos. El normativismo peruano hagamos una norma y la pregunta es ¿quiénes van a hacer la norma? La colectividad política que está causada. No, y hay todos los que tienen alguien con prisión preventiva no tiene sentido. Señores, les agradezco les pedido que me esperen un ratito tener un enlace con el abogado Julio Rodríguez el exabogado del señor Atala se encuentra en Curitiba y con él conversamos también pero el señor Chavarri no está comprendido en este caso pero con él conversamos sobre lo que ha sido esta jornada porque ha habido quejas de algunos de los abogados que no se les ha participar en los interrogatorios doctor Rodríguez ¿cómo está? Muy buenas noches Muy buenas noches un placer escucharla dígame usted en qué le puedo dar información respecto a lo sucedido el día de hoy Bueno, ha habido mucha información que no se había corroborado no se conocía al detalle sobre la relación entre el señor Barata y cuál habría sido la función de su defendido el señor Atala el señor Nava con respecto a la recepción de dinero que en realidad ocultaba o disfrazaba o digamos de alguna manera escondía dinero para alguien más se supone gente con capacidad de decisión como el señor García en esa hipótesis se están manejando en esa línea están saliendo las pruebas usted originalmente dijo que la plata que había recibido su cliente correspondía a la venta de un terreno esa teoría empieza a debilitarse a raíz de estas declaraciones bueno definitivamente en virtud a la información vertida pues señor Barata y a la acreditación que ha hecho de manera incipiente aún respecto a los hechos que ha narrado me queda claro que nosotros como defensa vamos a reestructurarla de manera radical a efectos de poder realizar actos que vayan destinados a obtener un mejor resultado definitivamente la declaración del señor Barata ha sido para nosotros como defensa una versión que no nos habían informado previamente y en ese orden de medida se tendrá que hacer una revaluación de todo inmediatamente arribemos a Lima Hay varios aspectos importantes no solo la forma como se daba el dinero quienes eran las personas que lo recibían sino hay todo un enmarañado que ahora no nos vamos a poner a explicar de creación de empresas de offshore de formas de ir distribuyendo este dinero ¿ustedes tienen conocimiento y tienen esa documentación a la mano que tiene fiscalía? Definitivamente la fiscalía todavía no nos ha permitido el acceso a la información entiendo yo que esa se va a ir obteniendo de manera inmediata esa información se le ha puesto a la vista al señor Barata el día de hoy para que él pueda dar las precisiones correspondientes lamentablemente ese detalle no lo hemos podido conocer nosotros de manera antelada sin embargo nosotros estamos actuando con respeto al principio de buena fe con lo que debe actuar el representante del ministerio público confiamos en que lo está haciendo de esa forma y estamos dando plenamente validez a la información que está brindando sin perjuicio que llegando a Lima vamos a contrastar la información y como vuelvo a repetir información que no se conocía anteladamente y esto va a generar en la defensa una reestructuración creo yo de manera bastante radical ¿podría haber usted no manejado toda la información porque su cliente no se la proporcionó? ¿qué pasa con un abogado que se encuentra en una situación como esa? como le voy a repetir eso lo vamos a evaluar porque cuando yo establezco una reestructuración radical de la defensa y de la estrategia pasa necesariamente por entrar a ese nivel de detalle porque como usted comprenderá nosotros los abogados actuamos bajo el principio de confianza con el cliente y entendemos que nos está contando todo lo que es objeto de la investigación cuando se omite cierta información tenemos que hacer una revaluación absoluta de todo lo que vamos a ir haciendo posteriormente respecto al caso incluso puede ponerse en duda continuar asistiendo a la persona que no ofreció toda la información que a usted le hubiera permitido o le permitiría hacer su trabajo de manera adecuada? el código procesal penal el código ético el colegio de abogados así lo establece esa decisión se va a tomar en Lima se va a evaluar se va a hacer una decisión absolutamente sopesada y racional y además se tratará de pedir las explicaciones correspondientes a esas omisiones que consideramos bastante importantes y en virtud a esas explicaciones y a una actitud que definitivamente tiene que ser totalmente distinta a futuro se tomará finalmente de parte de la defensa una posición al respecto hubo muchos casos doctor Rodríguez en que la información que se ha escuchado era parte de información que ya conocíamos en el caso del Nava y Atala hemos escuchado información nueva reveladora sorprendente lo desencajó lo regresa usted más sorprendido o más desconcertado de Curitiba de lo que llegó no definitivamente la información que acaba siendo una información que uno desconoce genera sorpresa ahora bien es importante también destacar que la información dada por el señor Barata también tiene algunos aspectos que van a necesitar ser corroborados que no va a bastar tan solo su dicho y que también importante va también a la defensa permitirle sobre la base siempre del principio de buena fe y de la necesidad de que se alcance estándares clarísimos de asunción de responsabilidad donde los haya cambiar también la estructura de imputación porque lo que la defensa ha entendido en buena cuenta de lo que ha señalado el señor Barata es que lo que los fiscales atribuyen no es precisamente lo que encaja en los tipos penales que son materia de investigación de acuerdo doctor Rodríguez mucho trabajo entonces porque tienen muchísimo material por corroborar y para ver efectivamente si todo lo dicho por el señor Barata y eso también hay que señalarlo se fundamenta en las pruebas adicionales que se han que se han entregado porque los dichos nomás no llevan a ninguna parte agradecemos su atención ¿siente usted que ha tenido la oportunidad de realizar su trabajo con libertad o no están permitiendo que la defensa de los distintos imputados actúen con libertad? Mire Pati yo no puedo quejarme se nos ha permitido en Curitiba acá realizar los actos correspondientes propios de la defensa no obstante lo que sí es importante destacar es que mientras estamos no no